El pasado proceso electoral nos tiene que hacer una cuestionante que quizás no la podamos responder individualmente, sino colectivamente como sociedad. Y es hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos como país, como democracia. La celebración del que ganó es eufórico y tiene razones sobradas para celebrar eufóricamente, porque lo acontecido realmente se salió del margen probable que se tenía previsto. Se sabía que el gobierno de turno, que el partido de gobierno iba a ganar las elecciones. Ahora, los márgenes no se preveían que fueran tan altos en términos generales y ha sido un desborde de apoyo popular hacia el partido de gobierno y particularmente al presidente Luis Abinader. La oposición y otros sectores podrán argumentar sobre el uso y los recursos del Estado. La propia participación ciudadana lo dejó saber también en su informe de análisis de los procesos de votación. Este proceso electoral también revela que se requiere hacer un proceso de mayor control de la Junta Central Electoral. Hay que robustecer la ley de la gestión del sistema de partido en la República Dominicana para que no se vea lo que vimos en este proceso electoral del domingo pasado. En el sentido de todo un avasallamiento de montaje alrededor de los centros de votación que no se debe permitir, no se debe tolerar y sobre todo, particularmente al partido que esté en el gobierno. Y no me refiero a este en particular, que sí lo uso, sino en general, porque visto la disponibilidad de recursos del Estado para el ejercicio de la búsqueda del poder, del control de los sistemas de poder como son las alcaldías, que no se pueda dar de la manera en que se dio en este proceso. Y no es una crítica al PRM, sino al sistema de partido en general, porque otros también cuando estaban en el poder hacían lo propio. Y era el grito y el llanto también del que hoy gobierna cuando era oposición. Es decir, que como sociedad, nosotros estamos pateando el sistema democrático y de partido. Y esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo resistirá la población, la sociedad, los organismos que entretejen el telar social nuestro, las organizaciones sociales populares en sentido general? Y hacia dónde vamos es lo que hemos visto y que hemos analizado en otros momentos de nuestros análisis. Y no por capricho o porque seamos únicos observadores del proceso, sino porque hombres como el profesor Juan Bolo planteó hace décadas atrás, sobre la arritmia histórica de los procesos de esta tierra insular, que en la tierra continental los procesos se desencadenaban mucho más rápido y luego era que llegaban aquí. La pregunta es, ¿cuándo las lesiones que estamos dando en dañar el sistema de partido paulatinamente, pero consistentemente con estos procesos que revelan que nuestra sociedad se va autodireccionando hacia un proceso de crisis partidaria hacia un proceso de crisis partidaria que va a suceder? No es si va a suceder. La pregunta que, la afirmación que hacemos es, la pregunta que tenemos que hacer no es, ¿cuándo va a suceder? Y cuando eso suceda, entonces nos rasgaremos las vestiduras. Porque los procesos de decadencia, en cualquier sistema político, social, económico, cultural, científico, todo proceso llega a un momento y es dialéctico eso. Entra en un proceso de inicio de la decadencia. Lo que pasa es que el que está imbuido en el proceso no nota cuáles son esos alertas que te van dando flashes de que algo no está bien y que conduce, entonces, a una decadencia que destruye, elimina o deja mal parado cualquier sistema. Y eso lo hemos visto con los sistemas, con los imperios, con empresas, con grandes corporaciones, con individuos en particular. Y el proceso de decadencia pudiéramos estar ya entrando en una pendiente peligrosa. Ahora, lo que sí debemos decir es que, bajo este esquema de utilización de los recursos del Estado, del poder y de los fondos públicos, en una mancuerna de corrupción para apretar el proceso y atrapar el proceso electoral para beneficio del partido de gobierno, es que los alcaldes que fueron ahora a competir no estaban compitiendo de alcalde a alcalde. Los alcaldes que perdieron estaban compitiendo contra el presidente Luis Abinader y el sistema del poder. Música 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 Música